A la conclusión del concierto ofrecido en la sala de piano Montoya, vamos a conversar con Juan Manuel Brazos, saxofonista, que ha participado en este concierto, junto también con una conocida pianista. Bueno, en principio, ¿qué impresiones tiene del concierto? Bueno, la verdad es que aquí, en esta sala, siempre es bastante cómoda, es muy agradecida y con el público que hemos estado, hemos estado muy tranquilos, en familia y con amigos, y la verdad es que son muy buenas impresiones. Un concierto que se ha hecho corto, ¿no? Sí, bueno, no queríamos pasarnos, siempre está el error de aspirar a que esté todo el mundo pendiente tanto tiempo, y cuando hace un concierto de una hora, hora y cuarto, la gente, si no les coge bien las obras, a lo mejor la gente se empieza a aburrir y hemos preferido quedarnos cortos a quedarnos largos. ¿Han sido unos temas, algunos algo más conocidos, pero otros no tanto? Sí, bueno, hemos estado por un repertorio bastante clásico del saxofón, el saxofón tiene un repertorio que es reciente, es un instrumento bastante reciente que tiene unos 150 años, y la verdad es que la mayoría del repertorio es moderno, como conocemos como música clásica, pero moderna o contemporánea, entonces hemos escogido desde música que, como hemos condentado, de viola, por ejemplo, una transcripción de música más clásica, a música contemporánea escrita hace 20 años. ¿Qué habéis decidido dar este concierto? Bueno, la verdad es que ha sido una iniciativa de CIUSAD, de la organización CIUSAD, ha sido de Antonio Bocanegra, junto conmigo lo hemos organizado como acto del Día de Santa Cecilia, que queríamos hacer un concierto, y decidimos que fuera, ya que este año terminaba yo mis estudios en Sevilla, decidimos que fuera una especie de recitada de fin de estudio. Yo te iba a preguntar, ¿cómo va tu carrera musical? Porque te vemos participando, actuando en solitario, como solistas, con un grupo, con otro... Sí, bueno, la verdad es que se hace lo que se puede y nos movemos desde esto, desde conciertos clásicos como solistas, con piano, a conciertos con el cuarteto de saxofones, que también hemos pasado por aquí, por Utrera y por otras localidades cercanas, y tanto como con el grupo Por la Borda, que también es conocido por aquí. Bueno, y además también ha entrado en el terreno internacional, ¿no? Sí, bueno, hicimos, el año pasado tuvimos un viaje, bueno, con respecto a los cursos, y eso siempre se busca la formación en el exterior, y eso sí es más normal, pero el año pasado tuvimos un viaje a través del ministerio, con el cuarteto de saxofones, con un profesor también que estuvimos tocando en Argelia, en el Teatro de... en el Centro de Arte Contemporáneo de Argel, y fue una bastante buena experiencia. Bueno, tú como eres una joven, promesa ya casi realidad de la música, y además utrerano, ¿cómo ves la situación de la música en Utrera? Bueno, en Utrera hay muchísimos grandes músicos clásicos, que, bueno, hablando de eso, hay también mucho movimiento de grupo, y sobre todo de músicos clásicos, tenemos una gran, gran cantera, que cada vez vienen los niños mejor formados, y aspirando a más, y la verdad que se va viendo cada día, que lo ves en un concierto, en una actuación, lo que sea, ves que el nivel está subiendo bastante. ¿Y proyectos de futuro tuyos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues ahora mismo puede ser todo un poco de especulaciones, pero... Intentaré salir a estudiar afuera cuando termine este año, estudiar un máster a otro país, o algo así. ¿Próximos conciertos? ¿Próximos conciertos? Pues ahora mismo... Ahora mismo, recientemente, en estas próximas semanas, no tengo ninguno, con el cuarteto sí tenemos alguno el mes que viene, pero ya es en Sevilla, por aquí en Utrera no tengo ninguno ahora mismo. Bueno, para finalizar, ¿por qué le recomendaría a los jóvenes de Utrera que nos estén viendo que se metieran en el mundo de la música? ¿Y por qué le recomendarías tu instrumento, el saxofón? Bueno, yo creo que el mundo de la música es un mundo fantástico, que te hace conocer a cientos de personas, siempre que vas a algún lado. Tienes esa cosa en común, que une nada más a verlo, puedes ir a conciertos, a cursos, a concursos, a miles de cosas que hacen que puedas acercarte mucho a la gente. Y el saxofón es un instrumento relativamente joven, que tiene muchísimo movimiento, tanto en España, que tiene una escuela bastante fuerte de saxofón, con respecto a Francia, Alemania, está al nivel, está equiparable, y la verdad es que merece la pena que vayan saliendo nuevas generaciones con fuerza. Es un instrumento muy centrado en el jazz, pero que tiene también otros campos. Sí, bueno, es conocido principalmente por eso, fue conocido por eso más, y ahora cada vez lo vamos viendo más como puede ser un violín, como puede ser un cantante, como puede ser un pianista, un saxofonista, como un instrumento clásico más. Es nuestra lucha también, integrarlo así en el mundo. Y hasta imitando maquinaria, ¿no?, como ha sido uno de los temas. Sí, imitando, perdón. Imitando maquinaria, ruido de maquinaria. Sí, bueno, la verdad que el saxofón es un instrumento súper versátil, que tenemos la suerte de que puede ir desde, como has dicho tú, desde el jazz a música contemporánea, pasando por todo, y se adapta muy bien a toda clase de efectos y de sonidos. Venga, pues muchas gracias, y que salgan adelante próximos proyectos, y podamos verte próximamente, desde la instándanos de nuevo con un concierto tuyo en solitario. Muchas gracias, espero veros también por allí. Gracias. 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 Gracias.